¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en el estadio de El Fortín, en el Ricardo Sánchez, compartiendo la práctica del equipo fortinero que consiguió su primera victoria en el torneo regional amateur. Vamos a hablar con Matías Abelairas, con Joel González y también con Fabricio Torres, que nos van a contar un poquitito las sensaciones y cómo está el equipo. No te lo pierdas y vení, te mostramos la intimidad del equipo fortinero. Bueno Mati, comenzó bien El Fortín el torneo. ¿Cómo lo viste? Sí, bien, por suerte, bueno, el primer partido más o menos, teníamos ahí el triunfo casi en el bolsillo, se nos escapa en la última jugada. Pero bueno, dentro de todo fue un empate de visitantes, obviamente que nos dejó un sabor amargo por cómo se dio el partido, pero bueno, pudimos sumar y bueno, por suerte ayer pudimos ganar acá de local, que era lo que queríamos, así que ahora con una sensación un poco mejor. Sí, más allá de que se les escapó, lo que decía era eso, que por lo menos en los dos partidos que tuvieron pudieron sumar y eso está bueno. Con tu experiencia, con tu trayectoria en un torneo tan difícil, es bueno arrancar así. ¿Cómo está el grupo? Sí, siempre es bueno arrancar bien. La verdad que, bueno, este es mi primer federal y voy a tratar de disfrutarlo. Los chicos, bueno, ya tienen bastante experiencia en este tipo de torneo, así que nada, solamente acompañarlos. Es un grupo muy bueno, ya los conocía del año pasado a todos. Así que nada, tratar de hacer un buen papel, de pasar la primera fase, que es el primer objetivo y bueno, después seguir mirando para adelante. ¿En cuanto al juego, están consiguiendo lo que buscan o todavía están buscando una manera de jugar? No, todavía nos falta. Creo que todavía nos falta la idea que nos pide Fabricio. Creo que vamos de menor a mayor. Del primer partido al segundo hubo una pequeña mejora, pero creo que todavía nos falta. Bueno, en mi opinión, tenemos plantel para poder jugar mejor todavía y bueno, nada, ir adaptándonos a los rivales también. Son todos partidos muy complicados, que bueno, nadie te regala nada y es todo muy parejo. Así que trataremos de cometer los menos errores posibles y bueno, tratar de ir de a poquito jugando mejor. Me imagino que debe ser un sueño, ¿no? Tu primer federal, con tu club que te vio nacer. Ya habías casi pegado el portazo, pero te convencieron para volver. ¿Por qué? ¿Por qué estás jugando de vuelta? Sí, sí, sí. La verdad que bueno, había tomado la decisión de volver en el 2021, fue, fin del 2021. El año pasado, bueno, me cansé un poco y dejé, dejé de jugar. Y ahora, bueno, me motivó mucho lo que es el torneo, jugar mi primer federal. La verdad que también la gente del club me hace sentir muy, me hace sentir importante, me hace sentir muy querido. Y bueno, eso para mí también es gratificante y es como una manera de tratar de devolver todo el cariño que me dan. Así que nada, esperar hacerlo de la mejor manera, ¿no? Realmente poder ayudar dentro de la cancha. Y bueno, tengo ese compromiso con el club que es muy importante. Y bueno, como dije recién, esperar a hacer un buen papel y poder ayudar. ¿Qué le decís a los fortineros que te están mirando? No, nada, la verdad que tengo mucho cariño por este club, como lo tienen ellos también. El Fortín es una familia, es un club muy familiar que bueno, todos los fortineros tienen algo en común, que se han criado acá adentro, adentro del club. Entonces eso es un sentimiento muy fuerte y bueno, nosotros tenemos, en mi caso, la posibilidad de representar al club, de representar la camiseta y tratar de hacerlo con mucho compromiso y tratar de hacerlo bien. Dame unos segundos de tu tiempo y escuchá. Se viene el mejor fin del año, Noven Beer 2023. 8 y 9 de diciembre en La Rural. ¡Prepárate! Más novedades en Insta, Noven Beer o La Barría. Bueno, Joel, el equipo comenzó con un empate, luego una victoria, se va afianzando en el torneo. ¿Cómo lo ves vos desde adentro? Y lo veo bien, lo veo confiado, agarrando cada vez más ritmo y conociéndonos un poco mejor cada vez más. ¿Qué diferencia hubo entre el primer partido y el segundo? El primero se les escapó sobre el final y bueno, ayer la victoria contundente 3 a 0. Y yo creo que en el segundo partido fuimos más contundentes. Las que tuvimos las pudimos aprovechar y fue lo que nos faltó por ahí en el primer partido. ¿El DT qué les pide adentro de la cancha? ¿Cuáles son las ideas? ¿De a poco lo van entendiendo? ¿Cómo está el grupo? El grupo está bien, ahora más con una victoria. Yo calculo que cualquier grupo se afianza más, así que ahora estamos mejor. Y el DT nos pide que seamos intensos, siempre en la presión, por más que no nos salgan las cosas, que intentemos, que sigamos con esa intensidad, que por más que nos salga, con eso se dan las cosas. ¿En lo personal, cómo te encuentras de torneo? ¿En qué momento llegás? ¿En qué momento estás? Sí, me encuentro bien. Por ahí el primer partido había llegado con unos toques ahí, pero bueno, por suerte me pude recuperar y ahora estoy un poco mejor. Bueno Fabri, el Fortín con 4 puntos, ya arrancó el federal, ya arrancó la preparación. ¿Cómo ves el equipo? Bueno, ante todo buenas tardes. No, bien, bien, bien. Arrancamos bien el grupo, cuando un partido distante con municipales que se nos escapa sobre el final. Un partido disputado. Bueno, y el domingo, gracias a Dios, pudimos convertir, hacer una buena diferencia. Si bien no fue fácil el primer tiempo, tuvimos las situaciones, no podíamos convertir y bueno, en 15 minutos se abrió el arco. El equipo manejó bien los tiempos y bueno, terminamos redondeando una buena victoria. ¿Qué diferencia o qué ajustaste entre el primer partido y el segundo para que las cosas salieran como quisieran? Y lo que pasa es que hay que trabajarlo tranquilo, los partidos, porque es un cuadrangular que hay que sumar puntos, entra uno solo. Y bueno, entonces hay que tratar de no perder puntos, de sacar algo cuando salís afuera, el otro día se nos escapa a nosotros como municipal. Y bueno, este partido tratamos de cambiar la intensidad, juega más al ritmo que veníamos nosotros acostumbrados, juega rápido, sin dar tiempos de recuperación al rival. Y bueno, creo que hicimos pesar lo físico también, pero sobre todo el buen juego, las jugadas colectivas, el cambio de ritmo nos dio resultado. Y bueno, de a poco se fueron dando los goles. ¿Esa es un poco la idea de juego? El Fortin presionando, haciendo jugadas colectivas. ¿Ese es el Fortin que vamos a ver en el torneo? Sí, sí, sí. Desde que arrancó el año, desde febrero a esta parte, nosotros venimos trabajando un 4-3-3 bastante definido, que muy pocas veces lo variamos, excepto por alguna lesión o algo. Seguimos buscando lo mismo, intenso, buena presión. Bueno, pero ya te digo, el de Federal no es lo mismo. Hay que ir paso a paso, partido a partido. Ahora enfrentamos un equipo difícil, Balompié es un equipo que ya tiene su experiencia en el torneo. Y bueno, va a ser lindo partido el domingo, ellos vienen con 6 puntos. Nosotros tenemos que hacer pesar la localía, pensar bien el partido. Sí, con la misma intensidad que venimos jugando, pero con mucho más inteligencia. ¿Se valora mucho más el tema de que el Fortin está lleno de jugadores del club? Sí, es una satisfacción. Para los que somos del club, es una satisfacción. Yo también tuve un paso por inferior en unos cuantos años, y hoy veo que muchos de los chicos que nosotros trabajamos hoy están para jugar el Federal, y jugadores más grandes también, que se mantienen muy bien. Y bueno, la venida de Matías también nos vino bien. Así que estamos bien, sí, es un orgullo para nosotros, la verdad que sí. Pensar que cuando uno arranca el Federal siempre tratás de reforzarte, pero nosotros si traíamos a alguno de los jugadores para que nos ayudara, que sea un poquito más de lo que teníamos. Y bueno, pensamos que con el plantel que tenemos estábamos bien. Así que bueno, apostamos a esto, también una apuesta del club, de la comisión de fútbol. Es una forma de manejarse, y bueno, creo que nos está dando resultados hasta el momento. Si bien falta mucho todavía, ¿qué le decís al público del Fortin que te está mirando? No, no, la gente nos ha acompañado a lo largo del año, lo único que les digo es que sí, que es eso, que tenemos que venir a la cancha, los que somos fortineros, tenemos que venir a alentar a los pibes del club. Es así, no hay otra. Tenemos jugadores muy interesantes dentro del plantel, jugadores con futuro, jugadores con presente, jugadores que han jugado federales, Matías, Anso Barriento, te puedo nombrar un montón. Y entonces hay que apoyar, venir a alentarlos y ellos se van a sentir bien. Vienen paso a paso haciendo la campaña, los jugadores como se debe ser. Y bueno, es eso nada más, que confíen en el equipo, que acá se deja todo, se entrena bien, se están haciendo bien las cosas futbolísticamente. El club también está apoyando mucho, la comisión de fútbol nos entrega todo lo que nosotros estamos requiriendo. Así que bueno, se está en un buen momento en el club, así que es el momento de aprovecharlo. El pasado fin de semana se jugó la segunda fecha del torneo regional amateur 20-23-20-24. Y por la zona número 8, el Fortín en condición de local le ganó 3-0 a Bancario. Por su parte, Municipales viajó a Bolívar y cayó 3-0 también frente a Balompié, que es líder de la zona número 8 con 6 puntos, seguido por el Fortín que tiene 4 municipales, tiene 1 punto y Bancario no ha conseguido sumar en estas dos fechas disputadas. Por la zona número 9, dura derrota de Ferro en condición de local frente a Belense, 1-0. Y en azul, Piazza empató 0-0 con Estudiantes. Las posiciones en la zona número 9 lo tiene a Belense, con 4 unidades en lo más alto de la tabla, seguido por Ferro de Olavarría con 3 puntos, Piazza tiene 2 y el Club Atlético Estudiantes un solo punto. Por la zona número 10, quien quedó libre este fin de semana fue Embajadores y Racing. Consiguió en condición de visitante en la ciudad tandilense una gran victoria por la mínima diferencia ante Gimnasia Esgrima. El Chaira con esta victoria suma puntaje perfecto y se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones de esta zona número 10 con 6 puntos. Gimnasia Esgrima de Tandil y Embajadores no pudieron sumar en estas dos fechas. La próxima fecha del torneo regional será este domingo 12 de noviembre y tendrá los duelos entre Bancario y Municipales y El Fortín ante Balompié de Bolívar. También en la tercera fecha, por la zona número 9, Ferro va a recibir a Piazza de Azul y Estudiantes se enfrentará de visitante ante Belense. Por la zona número 10, quien quedará libre este domingo es Racing y Embajadores recibirá a Gimnasia Igrima de Tandil. ¡Gracias! ¡Gracias!